a ver no es suficiente deberíamos de aplicar ok desde marbella te habla sofía liceras y hoy quiero explicarte que el aprendizaje es una cosa pero ponerla en práctica es otra bien distinta todas las personas que nos dedicamos a la marca personal una servidora debemos dedicarle el tiempo al desarrollo personal pero el desarrollo personal no es sólo aprender leer ver vídeos no sino que también incluye la aplicación de ese conocimiento tú puedes tener la mejor educación del mundo pero ya te garantizo que no vas a llegar a ninguna parte a no ser de persona de éxito hasta que realmente apliques ese conocimiento prueba pruébalo y verás cómo realmente vas a hacer crecer tu negocio fuertísimo abrazo y muchísimos éxitos para ti chao chao